Luchan Luchan A dos de tres caídas Sin ningún tiempo En la esquina ruda El fuerte Sinaloa A vecindado En locales Sonora Aparece Con su lejante asuendo Macho Luchan 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 Y a su lado De Torreón, Coahuila Jesús Reza Rosales Mejor conocido como Mano Meaga Y también de la Laguna De Torreón, Coahuila Como Capitán de Esencia Del Marco En la esquina oferta De la bella ciudad de Puebla Arturo Casco La Sierra Y a su lado De Guadalajara Paralisco A Ágola A Ágola Ágola Bueno pues vaya lucha esterar en este escenario La primera coalición de Perú 77 Rápidamente Valorera se fue encima de Atlantis El ídolo de la afición Un pique de mucho tiempo atrás Esta es la primera caída Hay que seguir muy de cerca a Paulo Dantes Hace unos días en este mismo escenario Traicionó al Rayo de Jalisco Poqueteando abiertamente con el bando de los rufiares Así que les vamos a estar muy pendientes De lo que aquí sucede al doctor Alfonso Morales Que ven aquí la forma como Mochocote está proyectando Esto es poco visto Javier Gusano de Seda Este es un movimiento, es una quebradora Que está lastimando a la fiera sobre el costado Se puede decir que son las costillas falsas lo que lastima Y Atlantis es sujetado en este movimiento de Cristo También se le llama así por mano negra Y en este movimiento de gran Marcos Sobre el Apolo Dantes Como decías Miguel No hay que perder de vista al Apolo Dantes Ya que hace unos días estuvo coqueteando en el bando de los rudos Y esperemos que cual sea su evolución Miguel Inárez Y así es efectivamente, bueno pues la llave que aplicó el Mochocote es precisamente su creación La famosa Sororense que como ya apuntabas Javier Yares Viene siendo una quebradora de espaldas Buena labor de los rudos, ahí tiene usted a Polo Dantes Y buena oportunidad también Javier Yares para vivir nuevamente la emoción La parte final de esta primera caída Aquí estamos viendo como el Mochocota aventaba a la fiera sobre mano negra Para que sobre el abdomen lo lastimara Y a continuación hacía su llave preferida la Sonorense En estos momentos era lastimado la fiera Sobre el abdomen también y sobre las costillas falsas Ahí estamos viendo esta quebradora Lo está levantando ahí en estos momentos Y es sobre la costilla falsa donde pide paz Y el güero Rangel dice que era todo para la fiera Y luego mano negra daba cuenta de Atlantis con este azotón Y después este movimiento que también se le domina a Cristo Es una palanca al brazo y una cruceta a la pierna Y luego este movimiento de gran marco sobre el Apolo Dantes Y así estos rudos se están llevando esta primera caída a Jesús Úñiga Bueno pues aquí tenemos el cuerpo médico y los comisionados en turno Para esta plaza de la arena Coliseo Pendientes de todo lo que sucede dentro y fuera De el tapiz de la Coliseo La segunda caída da inicio El silbato suena Y Atlantis se lanza al abordaje en contra de Chucho Reza Que le debe ya muchas Sobre todo en esta ocasión Que no le permitió ni quitarse la capa Y es una patada ilegal Quizá no muy fuerte Pero que desde luego lastima el orgullo De Atlantis Es una patada justamente a los muslos Lastigando los músculos aductores de Atlantis El ídolo bien llamado ídolo de los niños En este momento tan especial Una función especialmente para los niños En este 30 de abril Vamos a la repetición mi querido Javier Realmente ahí estamos viendo este movimiento de Mano Negra Sobre el círculo Estamos viendo como patea Mano Negra Atlantis Sobre los músculos aductores No es un golpe ilegal Está propiamente dicho Está bien Puesto que los referees estaban pendientes Sobre esto Y vámonos a esas acciones Doctor Alfonso Morales Así es, así es Javier Vámonos con Arturo Casco La fiel El de Puebla, Puebla Ay, 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 ay Poncho Dantes Regresa al redil A este Apolo Vaya Estrellón Como que rudo Esto es inadmisible Aquí tienen ustedes A la heredera de Poncho Dantes Que también hay que reconocer Miguel Que el querido Poncho También fue ruda Casasazo Sí, así es Efectivamente Tuvo una etapa como limpio Pero su etapa fuerte Grande en la lucha libre mexicana Fue como rufián Una de las grandes figuras Todo un maestro De los cuadriláteros Del gran Alfonso Dantes Bueno, hasta el momento Se está comportando bien Apolo Dantes Haciendo causa comura Ahí con sus compañeros Con Atlantis Y con la fiera Vea usted Que manera de proyectar Fuera del cuadrilátero Por parte de Gran Marcus Ahí Apolo Dantes Se acerca a Maroregra Ahí tiene usted A Gran Marcus Vaya tonelaje Que se carga aquí El angelito Doctor Esta es la afición De las alturas Proyecta con el antebrazo Este hombre De grandes características Tiene todo Jesús Este Apolo Dantes Para hacer figura Cuando tenemos Al ídolo de los niños Atlantis Así es doctor Y la gente Apoya de inmediato Los que están En ritmo Merado Muy cerca Del tapiz Chicas guapas La familia completa Como decía Miguel Linares Un deporte Para todas las edades Chucho Reza Se lanza el abordaje Y el duelo De impactos En el centro De la plataforma Derriban Atlantis Engancha con estas tijeras Que aunque no lucen Muchas son exactas Y logran hacer el daño Lo mismo que ese golpe De antebrazo Para Atlantis Hasta el momento En la primera Y segunda caída Lo que hemos visto Ha sido más contundente El trabajo De Chucho Reza Que el del propio Atlantis Chocar contra la esquina Lo esquiva ahora Y el regreso Engancha De esta manera Una sacada Perfecto Giro y quebradora Castigando a Reza Rosales De inmediato Nuestros amigos La porra ruga Pues apoyan A su favorito Sin embargo Saca la peor parte Y lo mismo le pasa A gran Marcos Junior Que a pesar del tonelaje La fortaleza física De Atlantis Lo saca a flote Aplica el mismo castigo Al estilo de Nick Mosivis Entra Este es Casco Arturo Casco El hijo del Hércules Poblano Equivoca con la pierna Es peligrosa Esa patada en reversa Y aquí viene la de lujo La patada en la nuca Muchas ocasiones Se la hemos visto aplicar Por ejemplo A Sangre y Chicana Con quien tiene Una rivalidad Muy encontrada Buenas patadas ahí Voladoras En cascada de parte De Apolo Dantes Y el Mocho Cota El amo del tercer acto Así llamado Por el Marqués De Querétaro Sale a la huida Están venciendo ya De hecho A Chucho Reza Y esta caída Todo parece indicar Miguel Hinares Que será a favor De los científicos Bueno pues ahí Están emparejando Ya las acciones De los olimpios Esta dama feliz Ahí con la actuación De los científicos Han reaccionado Plenamente Bueno pues Por Televisa Como siempre Llevándoles Claro La mejor lucha Libre del Mundo Normal 3200 Pero para mamá 2100 Los esperamos En hermanos Vázquez Para que escocan El regalo de mamá Para muchos El fútbol Es un juego de niños Para Deporte Ilustrado Es un juego Donde hay muchas cosas De fondo Los goles La celebración Las leyendas Para saber de fondo Cómo se hacen los ídolos No solo ni a juegos También lee Deporte Ilustrado Cuando el análisis Entra en juego Este número Cazarín De una sociedad De una sociedad Sin salidas Una película Del joven director Que cambió Las reglas Del juego Del cine Hollywoodense Del 4 al 30 de abril En la Cineteca Nacional Para programación Y horarios Marque 91-801-51826 Pago por mensaje Arte y cultura En movimiento Martín anda allá Tratando de convencer A su gente En la presa Hay trabajo Para todos Hay que terminar Ese túnel Cuanto antes La construcción De la presa Más moderna Del país Ha desatado Una maldición mortal Julio Aldama Y Narciso Busquets En la presa Del infierno Este domingo A las 6.45 de la tarde Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Manuel Cota Soto Aquí estamos amigos En esta tercera caída Momento definitivo De la batalla Aparece Baronegra Se queja de foul Llega el bocho Cota Y bueno pues Hubo por ahí Un golpe Golpe me pareció legal Se acerca Atlantis Para indicar Dice Roberto Rajel Que no hay delito Que perseguir Y bueno pues Ahí tiene usted Al hombre De la comarca La gurera El hijo del rebelde Vamos a llevarles La baja De la repetición Javier Llores Realmente en este golpe Que estaba dando Atlantis Era sobre el abdomen Y entonces le iba a reclamar Al güero Rajel Y el güero Rajel Bien puesto En su lugar Dijo No fue foul No cual foul Fue la caja De los pambazos Golpe perfecto Ahí De Atlantis Y ahora Polo Dantes En esta tacleada Frente al bocho Cota Un personaje singular Este bocho Cota Vea usted A pesar de Su poco Torelaje Un hombre Que sabe enfrentar Y que siempre Va adelante Él No se fija En los rivales Ahí está Polo Dantes Trabajando bien Hasta el momento Realizando bien Su quehacer Luchístico Cuando aparece El hijo Del Hércules Poblaro Ahí está Arturo Kask Cubartido al brazo Aplicado por Gran Marcos La contra El candado volado Ahí se le está llevando La fiera Perfectamente Golpe con el antebrazo Va a las cuerdas Marcos Ahí está El hijo de Juan Chavarría Metiendo bien la pierna Para llevarse a la fiera Duelo de poder A poder Doctor Alfonso Morales Así es Miguel Hinares Y Rodríguez Y ya estamos En esto Que es la tercera 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 caída Vaya caída Que estamos presenciando Auténtico Trinito Tolueno Cuando el hijo De Juan Chavarría Está afuera Y ahora nos vamos Con este duelo Que ya Protagónico Aquí somete De lado Con el puño Derecho Diría otro Íncrito De la crónica Golpeando Con el puño Cerrado Tercera Tercera La mano derecha Aquí vea Como está golpeando Este que es También otro Heredero Que recuerdos Tiene De Chuchu García Del rebelde Pánico Bueno Es un Contemporáneo De mi padre Manuel Rom De mi tío Oroquicito Y yo tengo Gratos recuerdos De él Y de este Chuchu García Que es el rebelde Y de su hijo También de mano negra Estamos escuchando Señoras y señores A pánico Vaya derecha Miguel Vaya derecha Sobre el mocho Claro pues ahí Está Atlantis Con esta quebradora Sobre la rodilla Se duele el mocho cota De ese terrible castigo A la cintura A la columna vertebral Cuando aparece ya la fiera Vea usted Ahí está tomando De la cabellera El mocho cota Nada más Para que se eduque El mocho Y lo proyectan De esta manera Fuera del cuadrilátero El hombre Del fuerte Siraloa En malas condiciones Aparece el mocho cota Cuando aquí tenemos A este Es el ídolo De los niños Atlantis Llevándolo A las alturas Y que enorme Quebradora Que sensacional Maniobra Gusano de Seda Realmente Este movimiento Que hace Atlantis La tiene Bien perfeccionada Puesto que con esto Ha ganado campeonatos Y la máscara También la ganó De mano negra Con este movimiento Él se llama La Atlántida Él la bautizó Como La Atlántida Es una quebradora En todo lo alto Lastimando la cintura Lastimando la espalda baja Y con ese Movimiento Que hace Atlantis Dan cuenta También con este tope Usted ha sido campeón Y ha sido una gran figura En la lucha libre Lo es ahora Pero el rayo de Jalisco Dijo que usted era un joven Inverbe Y que no le servía Para nada ¿Cuál joven Inverbe? Si mi papá lo enseñó A él Si lo poco que sabe Se lo enseñó Mi papá Y me lo enseñó Más a mí Así que Si soy joven Inverbe Lo veremos dentro de pronto Dentro de pronto Lo veremos A ver Bueno pues todo aclarado Gracias Apolo Y suerte Suerte No necesito suerte Con las propias manos Para ganarte a ti Mugroso Rayo Ahora si Que que bárbaro Apolo Dantes Como decirle Mugroso al Rayo Bueno señoras y señores Es todo Es todo por hoy Con la alegría Que nos produce Que en la cabina Haya estado El queridísimo Parico Les estamos diciendo Gracias A nombre de Salvador Núñez López En la producción De Fernando Araya De Carlos Rodríguez De la unidad móvil A cargo del queridísimo Ingeniero Francisco Tobar La unidad móvil Número 8 A cargo del querido Analista Javier Gusano De Seda Llanes Del bate de Cosco Matipec Miguel Hinares Y Rodríguez Y del mesurado Hombre de Hierro Jesús Zúñiga Alfonso Morales Les recuerda Que esta es La mejor lucha libre Del mundo